A todos este es mi primer video, lo cuendo soy estuardo la waifu y hoy les hablaré de la animación perdida. La animación perdida como dice su nombre, es aquella animación que con el paso de los años se ha ido desapareciendo poco a poco ya sea por pasar desapercibida o porque fue cancelada y en este video recopilaré algunos datos sobre algunos de las animaciones que se fueron perdiendo con el paso del tiempo y sin más relleno empecemos. Missing Coach de la caricatura Thomas y sus amigos. The Missing Coach fue un episodio que originalmente se planeó para ser presentado en la segunda temporada de la serie de Thomas y sus amigos, pero fue cancelado durante la filmación y reemplazado por doble problema. Debido a que la creadora de la adaptación de los libros Brittle Croft pensaba que sería muy difícil de entender para los niños por cosas como que en el episodio los personajes Donald y Douglas cambiarían carboneras. Curiosamente el creador de los modelos David Meaton aseguró antes de su muerte que poseía todo el material del episodio aunque el paradero del material es desconocido aunque gracias a internet se han circulado imágenes del mismo episodio gracias a algunas mercancías de Thomas y sus amigos como juguetes utilizaron imágenes del episodio. En la mina versión piloto serie Thomas y sus amigos. A principios de la década de 1980 Thomas y sus amigos estaba siendo lanzado en varias redes. Se hizo una prueba piloto de lo que luego se convertiría en el episodio 25 en la mina. Según el editor piloto Michael Dickson, esto no se parecía en nada al episodio final, con menos personajes, conjuntos más pequeños y luces más planas. Nada de esta versión piloto ha surgido, sin embargo, una sola toma en la versión final del episodio parece haber sido reutilizada del piloto. Cuando Thomas pasa a la estación de Knackford, su modelo parece ser mucho más simplista que el utilizado en la serie. Las principales diferencias son la pintura en su salpicadura frontal que parece faltar el forro rojo, sus laterales parecen más parecidos a los juguetes y su car es diferente en comparación con la utilizada. Las imágenes de la versión piloto de Gordon, del fabricante de modelos Chistoper Knowlton, pueden verse en una entrevista de Sodor Islán de Fancite. El modelo piloto de Gordon aparentemente se renovó para usarlo como modelo de reserva en la segunda temporada de Thomas. Eventualmente, sin embargo, fue desmantelado y utilizado como vestidor de chatarra de motor. Bueno eso fue todo, haré una segunda parte del video. Si te he gustado el video no olvides suscribirte, si quieres ver más videos con lo cuendo. Bueno eso fue todo, haré una segunda parte del video. Si te he gustado el video no olvides suscribirte, si quieres ver más videos con lo cuendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!